Hola, ¿qué tal? Mis queridos adultos mayores, bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal. Espero que se encuentren bastante bien. Mis queridos amigos, bueno, mis queridos adultos mayores, el día de hoy les traigo información sumamente importante. Mis queridos amigos, antes de pasar con esta información, pues hacerles el recordatorio y que no olviden de que pues la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pues lanzó este nuevo programa donde las mujeres de 63 a 64, pues ya podrán recibir su pago de 3 mil pesos bimestrales. Ya está el registro y para el 2029, el primero de enero también ya estarán cobrando junto con los adultos mayores esta pensión. Así que por favor, no olvidemos compartir esta información sumamente importante. Por ello, hay que recordar y compartir esta información que pues ahorita ya está el registro. Este viernes 18 de octubre le corresponde cobrar la letra STUWXYZ. Esto, ¿esto qué significa? Significa que toda aquella mujer de 63 a 64, que su primer apellido inicie con la letra STUWXYZ, tienen que pasar a registrarse el día de hoy, 18 de octubre. Recuerden que estarán durante todo este mes de octubre y noviembre, mis queridos amigos, para que ustedes puedan aprovechar. Me parece que hasta finales de noviembre podrán pasar a registrarse. Así que todavía tenemos tiempo de que compartan esta información para que las demás mujeres de 63 a 64, pues también ya se registren, mis queridos amigos, sobre todo para que reciban un apoyo económico. Bueno, recibir un apoyo económico pues nunca está de más. Al contrario, beneficia a muchas personas, sobre todo ahorita con este proyecto, pues va a beneficiar a muchas mujeres. Recuerden que este registro empezó del 7 de octubre, el pasado 7 de octubre, hasta el 30 de noviembre termina este registro para todas aquellas mujeres de 63 a 64, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Como tienen que ubicar en su módulo, tienen que entrar en la página gov.mx-bienestar, le dan clic y ahí les aparecerá unos cuadritos, bueno, vacíos, donde ustedes tendrán que poner su dirección correctamente y ahí mismo en la página les va a decir dónde tienen que acudir con sus documentos. Y bueno, mis queridos amigos, también no olvidemos que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pues nos está preparando muchas sorpresas para el 2025. Se están apresurando a registrar las mujeres para que en primero de enero, pues también reciban ya la pensión junto con los adultos mayores. Ahora dos. También nuestra presidenta anunció de que, pues, este a mediados del 2025, como por el mes de junio, julio, agosto, por ahí, por esos meses, se empezará a construir farmacias que estarán, pues, visibles públicamente para la gente del pueblo de México. Ella anunció y fue muy clara y precisa con este nuevo programa que nos anunció, dijo que estará a un lado del Banco del Bienestar. Así que, mis queridos amigos, esta farmacia, pues, este, bueno, la finalidad es que busca la presidenta, pues, facilitar las cosas, sobre todo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Y bueno, y todo aquel, este, persona que necesite de este apoyo. Recuerden que esta farmacia será totalmente gratuito, así como en todos los programas, el recibir una atención médica, también es totalmente gratuito. Ustedes no olviden que, pues, también este apoyo está, ya comenzó este mes de octubre, noviembre y diciembre. Ese sí estará hasta el mes de diciembre. Para todos aquellos beneficiarios de la pensión bienestar, van a pasar a su casa a realizarles un cuestionario, un pequeño cuestionario donde ustedes podrán responder, pues, lo más, este, lo más concreto posible que se pueda. De esta manera se le va a brindar la atención médica. De esta manera van a mandar un doctor y una enfermera a su casita y de paso se le va a llevar medicamento en caso de que ustedes digan, pues, llevo, este, tengo, este, me duele esto y esto. Y ellos, el doctor, si en caso del doctor, este, vea que ustedes necesiten una cirugía, pues, este se le hará ese tipo de cirugía en caso de que ustedes lo requieran. Y esto, mis queridos amigos, será totalmente gratuito. No olvidemos que, pues, el presidente también, pues, inició este gran proyecto. Él, antes de su retiro, mucho antes, él siempre nos ha venido compartiendo y nos ha mencionado, pues, que con este apoyo le va a facilitar más las cosas a los adultos mayores. De esta manera, pues, los adultos mayores podrán disfrutar más de su pensión y no tendrán que, perdón, este, pues, guardar su dinerito para cuando se enfermen, y así, claro que no, el presidente dice que con este nuevo programa gratuito que se está brindando, pues, de alguna u otra manera, ustedes, los adultos mayores, podrán disfrutar de su pensión tranquilamente porque el recibir una atención médica, el recibir, este, un tratamiento será totalmente gratuito. Medicamentos, todo será totalmente gratuito. Y bueno, mis queridos amigos, también hacerles algo rápidamente recordarles también por otra parte que para todos aquellos adultos mayores que en el bimestre pasado correspondiente de septiembre, octubre, y no les cayó su pago y están esperando a cobrar este último bimestre de noviembre, diciembre, permíteme decirles que no va a haber ningún pago retroactivo, ningún pago atrasado, mis queridos adultos mayores. Hasta la fecha, la secretaria Riegna Montiel Reyes no ha mencionado ninguno de esos tipos de pagos y tampoco he visto que los adultos mayores estén reportando esos pagos. Si ustedes tuvieron dificultades al recibir su pago en el bimestre pasado y no lo reclamaron y siguen hasta la fecha hasta en reclamarlo, bueno, no van a recibir ese pago ahora en este mes de noviembre. Este mes de noviembre que ya se aproxima solamente van a recibir un pago correspondiente del noviembre-diciembre. Solamente ese pago estarán recibiendo de un solo bimestre. Por eso es importante que ustedes como beneficiarios pues escuchen esta información. Quizás es muy repetitiva, pero ustedes lo que tienen que hacer es ir al Banco del Bienestar para verificar que su tarjeta del Banco del Bienestar esté en buenas condiciones para ver si su pago si le cayó o no le cayó o alguien lo retiró en vez de ustedes. Todo eso, mis queridos amigos, lo podrán checar en el Banco del Bienestar. Ahora, si ustedes no quieren ir al Banco del Bienestar pueden marcar a la línea del Bienestar. allí se pueden comunicar también, pero yo digo que mejor vayan al Banco del Bienestar porque ahí pueden ellos verificar si su tarjeta está en buenas condiciones. Ahí sí los van a atender mucho más rápido y la gente que está ahí los van a apoyar ya que en la marcar a la línea del bienestar pues es algo más más complicado. Pero si tienen algo alguien, perdón, que los apoye lo pueden hacer marcando a la línea del bienestar. Ahora, y tres, mis queridos amigos, no compartan la información de su tarjeta. Eso es muy importante. No olviden eso. No se debe de compartir. Eso solamente lo deben de tener ustedes. No deben de, este, si tienen, si cuentan con su, con su aplicación del Banco del Bienestar, bueno, ahí les va a llegar una notificación cuando les cae su pago y cuando retiran todos los movimientos, ahí se les notifica. Bueno, mis queridos amigos, también no olviden que ya se viene el pago de la pensión bienestar y sabemos que se comienza un día lunes, noviembre, para todos aquellos que su primer apellido inicie con la letra A. Martes, martes 5 de noviembre, letra B. Esta es la primera semana. Las letras que estoy mencionando son las primeras letras que van a cobrar en la primera semana. Miércoles 6 de noviembre, letra C. Jueves 7 de noviembre, nuevamente la letra C. Viernes 8, letras D, E, F. Sábado 9 de noviembre, letra G. Termina el sábado 9 de noviembre, la primera semana de pagos. Así que si ustedes no aprecian mucho lo que están viendo el calendario, bueno, pueden dejar su apellido aquí abajito para ir diciéndoles qué día les corresponde su pago. Bueno, mis queridos adultos mayores, espero que me hayan comprendido la información. Cualquier duda que ustedes tengan al respecto, pues los estaré leyendo abajito de este video. No olviden compartir la información. Recuerden que hay registros, hay visita casa por casa, salud casa por casa y por último el pago de la pensión bienestar. Nos estaremos viendo en un próximo video.